Paraguay Areco, que tan va el porán de Yaya Jaiba. Upeare, yehexaramo, hañemomba eigua subemana, koñanterekoja. Bienvenidos a otro especial de Paraguay Salvaje. Y en esta ocasión abordaremos una de las problemáticas principales que amenaza contra nuestra biodiversidad, el tráfico ilegal de especies silvestres. El tráfico de especies silvestres incluye la comercialización de especies silvestres, ya sea de plantas o animales y sus derivados. El mismo incluye la extracción, transporte y comercialización de especies silvestres que son despojados de sus ambientes naturales. En nuestro país, los animales más afectados por este tráfico de especies silvestres, especialmente para utilizarlos como mascotas, son las tortugas. Como por ejemplo, la tortuga de patas rojas y la tortuga chaqueña. Entre los mamíferos, principalmente más domesticados son los monos, en especial el carayá. Y entre las aves, se destaca el loro habladador, que son muy apreciados por su aparente capacidad de hablar, que sin embargo, simplemente es una imitación. También hay que tener en cuenta el tráfico internacional de fauna, que de hecho tiene una demanda mucho mayor. De las especies silvestres más demandadas a nivel internacional desde nuestro país son los reptiles, ya que son destinados para la industria del cuero. Y entre estos reptiles, las principales víctimas son especialmente el yacaré, el tiyugasú y la boa chaqueña, que son muy apreciados por la forma, la textura y la coloración de su piel. Hay que decir que todas estas especies están fuertemente protegidas por ley. Sin embargo, aún así, cada año se las sigue comercializando ilegalmente en gran cantidad. El gran impacto negativo que genera el tráfico ilegal de especies silvestres en la naturaleza es realmente inmenso. Con decirte que con cada extracción, ya sea de un pichón o cachorro de un animal silvestre, muchas veces implica la muerte de sus padres y la destrucción de parte de su microhábitat. Todo esto para que muchas veces no lleguen a destino con vida, ya que mueren durante el traslado. Por todo esto, es muy importante que no seamos cómplices de este negocio cruel. No compremos animales silvestres. Si la demanda acaba, el comercio también. Espero que hayáis disfrutado este especial y nos volvemos a encontrar en una próxima edición con más de Paraguay Salvaje.